Largui, que se forme la fiesta papá Y arriba todo el mundo, arriba ya Ya, 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 ya Ay no me llamen la bebé, porque si bebo pienso en ella Es como en esa botella que la voy a emparrar otra vez Ay no me llamen la bebé, porque si bebo pienso en ella Es como en esa botella que la voy a emparrar otra vez Ay si ya saben como me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me llaman? Yo aquí tratando de olvidarla y ustedes no colaboran No se ponen ni de gana, no se ponen la hora Ay no me llamen la bebé, porque si bebo pienso en ella Es como en esa botella que la voy a emparrar otra vez Y es que no pueden hablarme de ella que enseguida pierdo el año Ay no me llamen la bebé, porque si bebo pienso en ella Es como en esa botella que la voy a emparrar otra vez Y esas manitos las mujeres arriba, las mujeres arriba ¡Juanquí! 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 ¿Para qué me llaman? Y aquí tratando de olvidarme Y ustedes no colaboran Lo que prometí de ganar Y nosotros se buscan ahora Ay, no me llamen pa' bebé Porque si bebo pienso en ella ¡Luisito! Y me ponen en una botella Que la voy más rosa a ver Si me ponen a escuchar este porro Y si es verdad que pierdo el año En sentido que yo me emociono Y no me llamo Ay, no me llamen pa' bebé Porque si bebo pienso en ella Y me ponen en una botella Que la voy más rosa a ver Ay, Joaquín Para mi primo Andrés Valencia Me lo queremos mucho Un aplauso para ellos bien fuerte Para ellos, para ellos, para ellos Gracias, Juan Gero Gracias.